Las noticias más importantes de este 23 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. La Asamblea Legislativa aprobó reformas para habilitar a la Dirección Nacional de Obras Municipales como ofertante de compras del Estado mediante sociedades anónimas, así como aprobó también un mecanismo que permitirá a funcionarios públicos ser ofertantes del Estado pese a la prohibición que la Ley de Compras Públicas tiene establecido para ello. El mecanismo en cuestión consiste en participar en sociedades anónimas junto con la DOM, sin importar el porcentaje de acciones de la dirección que tenga en la sociedad. Expertos en este tema señalan que esta reforma abre la posibilidad a que funcionarios puedan ganar contratos con la Administración Pública. Otro detalle de la reforma es que no incluye que la participación de la DOM en las sociedades deba ser mayoritaria. Ante esto, legisladores reiteraron que lo aprobado es un mecanismo que legalizará la corrupción. Habitantes del caserío El Condadillo y de la comunidad Flor de Mangle del Cantón El Volcán, en el municipio de Conchagua, La Unión, denunciaron que maquinaria pesada está realizando excavaciones en las tierras de su propiedad desde hace un mes, sin ninguna autorización, en la zona donde el gobierno planea la construcción del aeropuerto del Pacífico, Santos Cruz, propietario de terrenos en la zona, afirmó que CEPA ha violentado su derecho a la propiedad privada, pues incluso han ingresado a terrenos de personas que no están de acuerdo con vender sus tierras para la ejecución del aeropuerto. Según el poblador, la información que han obtenido de manera extraoficial es que las perforaciones se deben a un estudio de suelo para conocer la factibilidad de construir el aeropuerto en el lugar. Tras las denuncias de los pobladores, se intentó obtener una versión de CEPA y conocer los motivos de las excavaciones a través de su oficina de comunicaciones. Respondieron que se contactarían posteriormente, pero no lo hicieron. La Asamblea ya está habilitada para modificar las reglas de las elecciones del próximo año en cualquier tema, esto luego de la derogatoria aprobada del artículo 291A del Código Electoral, publicada por Nayib Bukele en el Diario Oficial del pasado miércoles 15 de marzo de 2023. El oficialismo aprobó derogar el artículo 291A del Código Electoral, pero haciendo referencia al Decreto Legislativo 413, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2013. Sin embargo, dicho decreto no corresponde a la creación del artículo 291A, sino a la aprobación de todo el Código Electoral. El partido Arena cuestionó la legalidad de la medida y apuntó que el decreto es inconstitucional por no haber cumplido de forma legal el proceso de formación de ley. Un bus particular colisionó contra otro vehículo en San Salvador durante la madrugada del jueves 23 de marzo. Se estima que al menos tres personas sufrieron lesiones en el choque. El bus transitaba de Poniente a Oriente sobre la 29 calle Poniente, mientras que el otro auto circulaba de sur a norte por la quinta avenida norte de la capital. La Policía Nacional Civil presume que la causa del accidente fue el irrespeto a las señales de tránsito, por lo cual investigarán quién se pasó el alto para determinar la culpabilidad del percance. Las víctimas fueron identificadas como Dolores Rodríguez, de 61 años, quien fue atendida en el lugar, Josué Vladimir Sánchez, de 18, quien fue trasladado al Hospital Rosales, al igual que Noemí Alfaro, de 59 años. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. Gracias.